...de una rastra en la carretera CA5. Siempre es importante chequear su carro. Este es... Y más si es su carro de trabajo, en este caso, le damos a conocer que los bomberos en Ciguatepeque, de manera oportuna, llegaron a controlar el incendio de un vehículo a la altura de Carrizales Taulabé, en el kilómetro 133, un camión marca Frenailer. Este se incendió en la carretera. Gracias a Dios, la persona que lo conducía de nombre Miguel Canales Aguirre, pudo lograr bajarse del vehículo al momento que este se estaba incendiando. Repetimos, en el sector de Taulabé, en el kilómetro 133.